Va a terminar este juego, señoras y señores, 47 termos ya hasta un minuto, algo menos para que termine el compromiso, este empate del conjunto de Colombia frente a la selección de Bolivia en La Paz. Saliendo Pablo Escobar, recupera Villilla, dejando la brota en corto, recupera desde atrás Carlos Sánchez, lo que le iba bastante incómodo de esa brota para Daeguilar, la tiene James, la tiene James, obriendo el cambio para el sexto derecho, pica Dairo, pégale de ahí, Dairo, perota al centro, Falcao, el de Colombia, Falcao, gol. De Colombia, de Colombia, de Colombia, de Colombia, Falcao, Falcao, Falcao García, Colombia, 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 acabándose el juego, Colombia, termina el compromiso, Colombia tiene dos, Bolivia uno, ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Falcao, Falcao! ¡Qué calidad y qué salida la de Colombia! ¡Jobernán de Boneprofe, cuánto se pelada es en el gol caracol! ¡La justicia existe, Tocayo! De Falcao, todos sabemos, lo de James es lo que tenemos que aplaudir y premiar, como salió por izquierda, levantó la cabeza, cruzó la mirada, atisbó la llegada por el otro sector de Dairo Moreno, y el resto fue el encuentro entre dos hombres que saben jugar en esos últimos metros, Dairo con certezas en la cruz a Falcao, y Falcao hace lo que es de su oficio. Estamos en directo con Falcao, Falcao. No trajo el equipo, yo terminé la jugada, pero el esfuerzo fue el equipo, y ganar acá no es fácil, así que... Un gol inimaginable, la jugada complicada en el último segundo, Falcao. No sabía, pero bueno, fue una excelente jugada, la finalización fue muy buena, de James, de Dairo, y lo pudimos ganar, déjame disfrutar, gracias. Bien, perfecto, gracias, ¿tiene alguien más? Aquí estamos con James, 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 dame un segundo, James, estamos en directo con el gol caracol, felicitaciones. Vamos con James.